Esto forma parte de una campaña que llevan ustedes durante todo el año, ¿no? Y que la vienen realizando también hace tiempo. Sí, nosotros hace tres años aproximadamente que empezamos la campaña. Y bueno, tiene muchos resultados. A los chicos les gusta mucho recibir los árboles y después, así por comentarios de la gente que me encuentro por la calle, me cuentan que los plantan, que van a un vivero a preguntar si van en maceta, si no van en maceta, por la seguridad de plantarlo y que dure, ¿no es cierto?, el árbol. Así que estamos contentos porque creemos que estamos haciendo un buen servicio a la comunidad, a nuestra comunidad. Seguro. Y los chicos se comprometieron a plantarlo, obviamente, a cuidarlo. Sí, sí, sí. Los chicos se comprometen. Los chicos jóvenes, los chicos en edad de escuela primaria, es como los que más iniciativa toman, los que nos escuchan más como para poder... Uno llega más fácil. Sí, por ahí cuando uno es adolescente o no le interesa tanto, pero en esta edad los chicos se entusiasman muchísimo. Nos ha ayudado siempre por la clase que las maestras le dan para que ellos tomen conciencia, para que sepan para qué sirve. En fin, es una clase que se habla sobre el medio ambiente, sobre la plantación de árboles. Entonces ellas nos ayudan mucho en eso porque es como que van entusiasmando a los chicos para que cuando nosotros les entreguemos los árboles, vayan a su casa y los planten y los cuiden. Bien. En esta oportunidad, ¿niños de qué grado recibieron los árboles? Cuarto grado. Tienen nueve y diez años. Bien. ¿Y qué cantidad de ejemplares se entregaron? Sesenta. Hoy entregamos sesenta. Bien. Jorgeina, estos son los que ustedes tienen en el vivero del club, ¿no? Claro. Nosotros los hacemos de semilla y cuando están listos para entregar, repartimos. Claro. Hace bastante que lo hacemos ya. Claro. Esta sería la última entrega del año ya. Sí, porque aparte me quedé sin árboles. Bueno, eso quiere decir que se entregaron todos. Sí, no hay más ahora. Me quedaron cinco o seis robles nomás y bueno, la idea es ahora ponernos manos a la obra para empezar otra vez a hacer y fin del año que viene ya van a estar como para entregar de nuevo. Bien. ¿Diferentes especies se entregaron en esta oportunidad? Sí. Entregamos palmeras, curupides, jardines y fresnos. Bien. Y vimos que los chicos empezaron a preguntar cómo lo tengo que regar, dónde lo tengo que plantar. Sí, sí, sí. Les gusta mucho a los chicos. Les gusta mucho. Espero que les guste a los padres también y que nos acompañen en la iniciativa que tomamos. Porque, o sea, nosotros hacemos los árboles, los regalamos a los chicos, hinchan a los padres para que los planten, los padres los tienen que plantar junto con sus hijos de paso. Es una actividad que realizan juntos. Exacto. Se une.